Algunos de los galardones se entregarán durante la pauta publicitaria Guillermo del Toro y Alfonso Cuarón. Foto, Getty Hoy Matches Los cineastas mexicanos Alfonso Cuarón y Guillermo del Toro criticaron este martes la decisión de la Academia de Hollywood de entregar algunos premios de los Oscar durante las pausas publicitarias de la ceremonia televisada. La institución que organiza cada año los Oscars señaló el lunes que las estatuillas de fotografía, montaje, cortometraje de ficción, y maquillaje y peluquería se anunciarán durante los anuncios para que la retransmisión de la ceremonia no dure más de tres horas. Los discursos de los ganadores serán editados y se emitirán en diferido durante la gala cuyos derechos televisivos posee la cadena ABC. La Academia aclaró también que esas cuatro categorías y se podrán seguir en directo a través de la retransmisión por streaming. Esta novedad causó revuelo entre algunas figuras de la industria cinematográfica como Alfonso Cuarón, cuya cinta, Roma, es la favorita para los Oscar con diez candidaturas. En la historia del cine ha habido obras maestras sin sonido, sin color, sin historia, sin actores y sin música. No ha habido ningún filme sin fotografía y sin montaje, escribió hoy en su cuenta de Twitter. In the history of cinema, masterpieces have existed without sound, without color, without a story, without actors and without music. No one single film has ever existed without cinematography and without editing. Alfonso Cuarón, arroba Alfonso Cuarón, februari 12, 2019 Su compatriota Guillermo del Toro, que triunfó el año pasado en la gran gala del cine con, The Sap of Water, 2017, también mostró su rechazo a esta decisión de la Academia. No me animaría a sugerir qué categorías cortar de los Oscar, pero la fotografía y el montaje están en el corazón de nuestro arte. No son herencias de una tradición teatral o literaria, son el cine en sí mismo, dijo el lunes en Twitter. Este mensaje fue posteriormente borrado de su perfil, en donde Del Toro publicó hoy tres nuevos tuits apuntando que la Academia garantizó que los cuatro premios se entregarán en el teatro, que sus discursos serán emitidos en diferido tras ser editados y que, de ahora en adelante, habrá una rotación para ver qué galardones no se ven en vivo por televisión cada año. Dos tercios teatrales es lightly edited of line in the trailer, such as The Walk Up From Seat, su estas, as has been done for years with the Tony broadcast, and then placé live into the ongoing show. It should be seamless and most viewers won't notice, Guillermo del Toro, arroba real. Febrero 12, 2019 Los cineastas Patty Jenkins y Jason Reitman, los directores de fotografía Steve Yedlin y Reed Morano, los intérpretes Ed Royen y Jennifer Bills, y los guionistas Brian Woods y Scott Beck también volcaron en las redes sociales su descontento. La 91 edición de los Oscars se celebrará el 24 de febrero en el Dolby Theater de Los Ángeles sin presentador tras la renuncia del comediante Kevin Hart, que iba a ser el maestro de ceremonias de la gala. ¡Suscríbete al canal!